El carpintero de los cardones no es abundante, se reproduce en huecos en los árboles de algunas calles. En el parque Los Leoncitos, con muchos árboles y un hermoso lago, vemos al Bentebeo construyendo su nido. En el parque Los Leoncitos, con muchos árboles y un hermoso lago, vemos al Bentebeo construyendo su nido. Se extiende por toda la ciudad, tiene un vistoso copete y su canto se escucha desde muy temprano. En el campo y árboles de la facultad, aparecen en el verano la tijereta, su larga cola es llamativa. La corbatita recibe este nombre porque el macho tiene un collar negro. El macho del jilguero dorado es amarillo. La hembra es jaspeada en la parte ventral. El tero hace su nido con palitos y pone cuatro huevos. También se pueden ver en la parte periférica de la ciudad, algunos ejemplares de lechucita. No es muy común la observación del chororó. Una hembra se alimenta de carne y tiene un color de plumas muy diferentes a las del macho. La calandria es muy cantora, tiene la facilidad de imitar el canto de otras aves. Hemos visto algunas de las aves que viven en nuestra ciudad. Es mi deseo que continuemos compartiendo este espacio. Para que ello suceda, debemos cuidarlos. ¡Suscríbete al canal!